Esta carrera Ya arrancan con la velocidad de cable, mueven flash DTV Cable en los últimos lugares, Lucin Descay junto a Farisea Y toma la punta, Malia Batista Un cuerpo de ventaja, Ikepena en el segundo lugar Tercero por fuera, Paisana que ya pisa el segundo puesto Cuarta, Madrileña, cinco cuerpos A ocho viene Lucin Descay junto a Farisea Faltan todavía 750, Malia Batista trae un cuerpo y medio de ventaja Paisana en el segundo lugar Tercero, Ikepena, tres cuerpos Cuarto viene Madrileña, cinco A ocho viene Farisea y en el último lugar Lucin Descay Faltan todavía 550, Malia Batista adelante Con medio cuerpo de ventaja, Paisana en el segundo lugar Tercero, Ikepena, tres cuerpos a cuatro y medio Viene Madrileña Giraron la última curva con Malia Batista adelante Cuerpo y medio de ventaja, Paisana en el segundo lugar Tercero, Ikepena y muy abierta, Madrileña Faltan 200 para la meta, Malia Batista adelante Segundo Ikepena, tres cuerpos avanzando Madrileña Faltan 100 para la meta, Malia Batista con tres cuerpos de ventaja Ikepena en el segundo lugar junto a Madrileña Amalia Batista primero Luego Ikepena sobre Madrileña, Lucin Descay, Paisana, última Farisea Y así llegaron Ahora premiación por la prueba 57 años de revista La Fija Y también imprenta Offset Grava Presencia del señor Luis Bayas Amat Gracias por ver el video Gracias por ver el video